hola qué tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo más para explicarles cómo estar subiendo también vídeos de música de covers y todo y podemos empezar con este bonito tema que suene y dice más o menos yo quise darte todo todo de mi vida una obsesión inmensa por hacerte mía una voz en mi pecho que no me vendía pero las cosas buenas siempre cuestan tanto no podemos luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota el llanto que hoy refleja mi triste derrota y ahora te vas sabiendo que no pude lograr el alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿quién llorará por ti como yo algún día? pero las cosas buenas siempre cuestan tanto pero las cosas buenas siempre cuestan tanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota el llanto que hoy refleja mi triste derrota y ahora te vas y ahora te vas sabiendo que no pude lograr el alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿quién llorará por ti como yo algún día? ¿ahí estamos valientes?